Los boxeadores guatemaltecos Eddie Valenzuela y Juan Reyes fueron invitados por el equipo Knockouts de Estados Unidos para participar en la Serie Mundial de Boxeo, que desarrolla varias fechas en el año. Es algo que cambia la vida, porque ahora hay dinero en disputa y todo es profesional, es una experiencia que uno espera vivir durante su carrera. Peleamos por Estados Unidos, pero representamos a Guatemala. Esto es un gran beneficio para el boxeo, dijo Valenzuela. En diciembre del año pasado, el Chapin, que compite en la categoría Fly, de 52 kilos, participó en una fecha en Argelia, donde pudo enfrentar a los mejores del mundo en este deporte. El primer gane fue contra el local Amin Kentash por 3-0. El turno de Reyes llegará este mes, sin embargo aún no se sabe dónde se disputará la serie, ya que se canceló el evento en Alemania. Firmamos un contrato por tiempo indefinido, y cuando el entrenador del equipo Knockouts lo requiera, participaremos en algunas fechas. Es una serie muy fuerte, estoy muy emocionado por competir, porque nos topamos con los mejores del mundo, mencionó Reyes, quien compite en los 56 kilos. En esta Serie Mundial participan 12 equipos de los cinco continentes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!